Gracias, gracias, otra vez aquí con vosotros, un día más. Ya os lo dije ayer por Instagram, que hoy sí que iba a estar con vosotros. Y por supuesto estoy aquí, me quito las gafas para poder leer a todos los que me están siguiendo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que no me hacen caso. Era desde Pelayo, Pelayo, exacto, Pelayo, DR11, Lago, VVC, Jdom, 057, Carcomero, Acompany, Flowfresh, Tasca, Díazdani, Lift, D3, Lita, PVP, Aceber, Meteoritos, Sergi240, Víctor Loneitor, Bryson, Kirilov, Yo, Alegrino77, muchas gracias. Y no me puedo olvidar de uno nuevo, Quique Guas, gracias por estar aquí conmigo, muchas gracias por seguirme. Aquí también tenemos el chat, por supuesto. Ey, ¿cómo estás? Code, José, Dave, Sergio, ahí está. Y bueno, por supuesto, todos me estáis pidiendo, deseando que cuentes cómo los niñatos intentaron robarte. Sí, bueno, vamos, cuenta de la trango de ayer, he vivido para estar muerto. Bueno, chicos, vamos a ver. Ahora, igual que he puesto el título, ya lo sabéis, Barcelona está mal, bastante mal, gracias a la colada. Ese es el título que es el vídeo de hoy y paso a contar lo que me pasó ayer. Muchas gracias, Palenco, ha renovado una suscripción, muchas gracias por suscribirte a mi programa, muchas gracias. Sigo contando, bueno, sigo no, empiezo a contar. Ayer tuve, vamos a ver, pensar que soy barcelonés, tengo 58 años y con 11 o 12 años me intentaron robar, o me robaron. Bueno, fueron a la cárcel, era menor, mis padres lo arreglaron, pero 11, 12 años, ¿vale? Tengo 58, hacía 45 largos que no me había pasado esto. ¿Qué quiere decir? Que Barcelona está igual que mal que en el 70 y pocos, no lo sé. Pero la verdad que en la vez aquella al menos eran españoles los que me quisieron robar. Esta vez no han sido españoles. Ayer mosqueado, iba a llamarlos de una forma fea, incorrecta, fueron marroquíes, menas de esos que se llaman, no sé si tendrían padre o madre o si eran menores, no lo sé, eran pequeñitos. Para mí, la verdad, abultaba un poco. Tengo que reconocer que no tener la mentalidad delictiva, tuve la culpa yo de que vinieran a por mí, porque eso hace 40 años no me hubiera pasado. Pero ayer resultó que un amigo me invitó a ir a su casa, vive en pleno mogollón, por rato. Otro, gracias, Icaria, estás aquí conmigo, muchas gracias. Vamos a ver, se me va la neurona, ya lo sabéis como soy, se me va la neurona. Bueno, vamos a ver, hace 40 años no me hubiera pasado porque tenía la mentalidad delictiva y no hubiera pasado lo que pasó, que es como lo que os estaba explicando. Me llamo mi colega, que vaya a verle ahí en Carretas con Libertad, ¿vale? Si os suena, es pleno barrio chino. Yo sé perfectamente dónde me meto y dónde no me meto. Yo conozco Barcelona muy bien. Vale que llevaba dos relojes, sabéis que suelo llevar dos relojes, hoy no, hoy llevo uno, pero llevaba dos relojes de 3.000 euros en cada mano. Eso lo reconozco también, no fallo mío, cada uno puede ir como le salga de los cojones por donde quiera. Pero bueno, yo sé dónde estoy y por supuesto que iba atento, pero ¿qué me pasa? Que como soy un personaje, digo personaje, famoso no, pero sí reconocido, cuando paso por la plaza esa que lleva a la calle Libertad, unos cuantos marroquíes se acercaron, se hicieron fotos, otros me saludaban, yo iba a lo mío. Bueno, ahí ya había los cuatro que me quisieron robar, pero no me di cuenta. Luego el inconsciente lo fui pensando y estaba en la esquina aquella. Imagínate esos cuatro, ¿cómo tendrán que estar Barcelona de mal para que cuatro niñatos así estuvieran como dos horas, que es lo que estuve en casa de mi colega? Luego mi colega me dice, Dani, ¿me acompañas al paralelo que tengo que coger dinero? Y ahora digo, sí, sí, digo, tengo que ir para ahí. Bueno, la cosa que cuando vuelvo a pasar por la plaza, dos o tres más me saludan, como reconociéndome, yo, pues lo lógico, lo que me pasa, si la gente me viene a pedir fotos, y yo encantado de ello. Cuando cruzamos porque vemos que en la ronda de San Antonio, con la esquina de paralelo hay un banco, dos cajeros, digo, mira, ahí tienes, y voy para allí con mi colega. Mi colega era el que tenía que sacar dinero. Mira si eran tontos que no quisieron robarle a él, o a lo mejor sí, no lo sé. La cosa que cuando yo estaba yo, claro, me pongo a dos o tres metros, a mí no me importa en absoluto lo que va a hacer mi colega, yo no quiero ver su pin ni nada, y me separo, pero me lo quedo mirando para que no venga nadie y le quiera robar, por si acaso. En ese momento yo volví a ver a los cuatro en la esquina, pero, de verdad, que pensé, mira, cuatro que quieren una foto y no se atreven a venir. Así de sencillo. Es lo que mi cabeza pensó así, que no les hice ni puto caso. El banco ese no daba el dinero que quería mi amigo, y me dice, Dani, ¿dónde hay otro banco? Miro así enfrente, ya cruzando el paralelo, en la plaza donde está el molino, el antiguo molino, y hay una caixa y voy para allí, y hago la misma gestión. Pero, ¿qué pasa? Que con el rabillo del ojo, y ahora, no en aquel momento, vi que los cuatro seguían el mismo curso que habíamos ido primero al banco y luego siguieron por detrás. Cuando yo estoy esperando ya que vuelve a meter la tarjeta en la caixa, vuelvo a retirarme porque no me interesa en absoluto lo que está sacando, sí que los veo al lado del metro, por decirlo así. Entonces, como estaba así, mirando para allí, lo que hice fue girarme un poquito, ya como para darles opción a que vinieran a pedirme una foto. Y veo que los se me acercan, y de verdad que yo creía que me querían pedir eso, una foto, y les estaba casi abriendo los brazos, cuando el más pequeño de todos me salta el reloj de la mano izquierda. Pero así, a quitármelo. Pues claro, mi reacción fue darle con la derecha, no hay otra. Claro, darle tampoco fue una hostia, porque no estaba ni asustado ni nada, sino como defendirle, ¿qué me estás haciendo? No, no, fue uno, más la advertencia, pero bueno, una hostia de 100 kilos, pues al tío le tiré para atrás. De lo mismo, ya digo que habían tres más, uno vi que se acercaba y le solté así, llevo anillo, vi que se giró, pero los otros dos ya echaron a correr. Sí que me puse en guardia por si había más, pero los dos que había pegado se fueron corriendo. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Bueno, aquí hay varias reflexiones. Yo soy un tío de metro noventa, ¿vale?, que ya voy acercándome a los sesenta, y pudieron pensar, a este pureta se lo quitamos. Pero qué desesperados tienen que estar esos cuatro niños para venir a un tío de metro noventa a intentarle robar. Esa es mi primera reflexión. Entonces, no sé, no sé, ya os digo, yo creo que tuve bastante culpa yo por ir enseñando tanto y no haberme dado cuenta que solo que les hubiera dicho algo la primera ocasión se hubieran pirado. Pero como pensé que querían una foto, les di todas las oportunidades para robarme. Pero claro, eso no se lo iba a permitir. No salieron mal parados, no salieron mal parados para lo que hubiera podido haber pasado. Una lástima que hoy en día con tantos móviles y tantas mierdas nadie lo pudo grabar. Sí que gente que había al lado enseguida vino, una chica con una maleta, un chino de ahí, todo, hostia tal, ¿no? Pero, bueno, esta es la reflexión que os dejo ahí, ¿vale? Y ahí está. No os digo nada más. Nos vemos. Por un lado. Y bueno, sigo con vosotros. A ver, vamos a ver el chat, capitán, y vamos a ver cómo estábamos, por dónde he vivido... Vamos a ver.